Bienvenidos a un video más en el canal. En el video de hoy les muestro las últimas tendencias en decoración de interiores estilo mediterráneo. Comenzamos. El estilo mediterráneo nos invita a traer la serenidad y el encanto de las costas del sur de Europa a nuestros hogares. Desde los tonos frescos de azul y blanco hasta los detalles artesanales y la abundancia de luz natural. Cada aspecto de este estilo refleja la belleza y la simplicidad de la vida junto al mar. Se destacan los colores suaves y la paleta tonal de azules y blancos así como la importancia de las texturas naturales como el lino, la madera y la cerámica. Los colores suaves y relajantes del mediterráneo combinados con materiales naturales y calidez en cualquier espacio. Desde los muebles de madera clara hasta los detalles en cerámica y limbre. Cada elemento agrega un toque de autenticidad y elegancia. La distribución abierta y el flujo sin obstáculos son características claves del estilo mediterráneo, creando espacios acogedores que invitan a la relajación y la convivencia. Ya sea en una amplia sala de estar o en una cocina luminosa, este estilo se adapta perfectamente a la vida contemporánea, se enfatizan los detalles decorativos como azulejos, artesanales, jarrones de cerámica y plantas exuberantes que añaden carácter y personalidad a los espacios mediterráneos. Los pequeños detalles son los que hacen desde los intrincados patrones de los azulejos hasta los adornos inspirados en la naturaleza. Cada elemento cuenta una historia y añade un toque de encanto único a la decoración. Los espacios al aire libre son una extensión natural del estilo mediterráneo, ofreciendo un sereno donde se pueda disfrutar del cálido sol y las impresionantes vistas del mar. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video de este día. Si les ha gustado este video no olviden darle un me gusta, compartirlo y suscribirse al canal para más contenido de diseño y decoración. Mi nombre es Laura y conmigo será hasta la próxima. Adiós.